¿Sabías que? En el mundo hay diferentes maneras de celebrar el inicio del año. Cada país, cada ciudad, tiene un estilo diverso para un mismo fin, prosperidad y buena suerte para una nueva temporada. En muchos países de Latinoamérica se acostumbra comer las 12 uvas a las 12 de la noche del 31 de diciembre como ritual de fin de año. Esta costumbre nació en las clases populares para ridiculizar la costumbre de la aristocracia y la burguesía para tomar uvas y champán en noche vieja como lo hacía la nobleza francesa.